Fíjate de lo que quiero no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de fe y agenerar Pumalo motita, cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es sola güera Tonto río de malandrosa al igualito a mi amar La baby me está marcando el insta y no me deja de sonar Bebé, si quieres también rompo el adonte Villa, no sé el champú que te tome Que bien luce la falda cortita que te va a quitar Bebé, si quieres también rompo el adonte Mami, tú ya me conoces Lo voy por ti, te mando el chofe El celular que se te apaga Con el modo de le reactivar Chula, te imaginas mi coser Yo no sé, comparte flor Tres piezas, soy mare manga Un rostar, niña, ten cuidado Bebé, si quieres también rompo el adonte Villa, no sé el champú que te tome Que bien luce la falda cortita que te va a quitar Bebé, si quieres también rompo el adonte Bebé Chula, te imaginas mi coser Chula, te imaginas mi coser